Hola, bienvenidos todos a mi canal, esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo un vídeo sobre unas últimas compras que he hecho como habréis visto en la miniatura son compras que he hecho en Springfield y en Primor que es mi perdición bueno, antes de nada quería enseñaros este perfumero también que me compré el otro día en Flying Tiger como veis es una monería, ya sabéis que yo soy un amante de los perfumes, supongo que no lo usaré pero bueno, esto al final rellenas el perfume, es de cristal, rellenas el perfume aquí lo metes, lo cierras y luego estos son pues eso, para hacerse así que es súper bonito el año pasado los vi y había en este color y en azulón como no me pude decidir por cuál coger, no cogí ninguno entonces este año como solo había en este color, pues venga, el rosa este me costó 5 euros y os lo quería enseñar vamos un poco con las compras de Springfield bueno, me he pasado, esta mañana he ido a centro comercial no he estado pasando por la ciudad, he ido a centro comercial y os diré, en Springfield he sacado una colección de jerseys impresionantes entonces claro, yo he picado y me he cogido uno había de muchos colores, había en rosas, había en verdes, había con grecas, había con nudos había, bueno, de todo yo el que me he cogido es bastante básico, por decir así no suelo salir mucho de mi zona de confort es este, es bastante gustosito y este me alejo un poco, para que lo veáis mejor no tiene más, es bastante gustosito yo me lo he cogido en la talla S y este jersey costaba 29,99 vale, a mí, perdón al ser socia tenía un 30% de descuento me han descontado perdón, 9 euros y me ha costado 20,99 aquí lo veis, vale pues eso, que si os hace falta jerseys o estáis pensando para regalar para Papá Noel o para Reyes o lo que sea había un montón de ellos donde elegir y ya de la misma me he pasado por Primor en Primor me he comprado tres cosas nada más, he estado con medida en Primor me he gastado uy, que se me cae en Primor me he gastado 6,73 vale y os enseño lo que me he comprado me he comprado desodorante ya sabéis que yo de estos voy comprando como ya se me han ido acabando este es de Bavaria lluvia fresca me ha costado 1,75 y vamos a darle bueno, lluvia fresca a mí me huele a colonia de niño correcto lo importante es que funcione el olor no es desagradable no huele a desodorante huele como si te hubieras echado una colonia de niño no huele mal venga, pues esto me he comprado también esto a ver ya lo tengo lo tengo abierto y esto lo he probado ya antes de hacer el vídeo es de Body Collection y es me pone que es Perfecting Primer y luego me pone que es una base de maquillaje Perfectrice yo esto no he tenido nunca yo lo he comprado pensando que era un primer pero realmente al poner después lo de base de maquillaje pero no te viene especificado ni los tonos ni nada por favor si alguna tenéis esto lo utilizáis contármelo vale a ver si lo utilizáis como base de maquillaje o simplemente como primer entonces os diré me resulta bastante incómodo porque yo estaba intentando sacar el producto así y así no salía nada ¿por qué? porque esto viene así entonces yo no sé si es que a mí me viene roto o es que es así como os digo si alguna lo utilizáis dejármelo en comentarios entonces vamos a darle así un poquito y mirad tiene este color que por eso a mí me ha sorprendido de lo de de si era primer o ya base de maquillaje pero luego sí que es cierto que no o sea no pinta yo no le veo que me deje luego maquillada la mano ni nada como os digo he probado antes un poquito este producto pone que hace un montón de cosas bueno es vegano viene aquí este me ha costado 2,99 y pone que es te viene en inglés al instante una pie imperfecta es realmente un multiproducto y además ilumina sí que es cierto que tiene alguna partículita que no sé si se llega yo creo que aquí no se aprecia alguna partículita de shimmer es muy pequeño las partículas que tiene es muy pequeño pero sí que es cierto que al sol que hace un día precioso pues se nota como os digo si lo utilizáis si lo conocéis o si conocéis a alguien que lo use dejádmelo en comentarios ¿vale? y ya por último también lo que sí que deja es un poco la mano un poco pegajosilla supongo que será hasta que se absorba del todo porque generalmente los primers suelen dejar para reducir los poros y así la piel como más suave este como es una mezcla de ambas cosas pues no sé cómo será y luego ya por último me he comprado que he quitado el plástico también para ir adelantando los Technique Soft Focus que son polvos transparentes para matificar un poco pues cuando nos echamos el maquillaje o yo por ejemplo que tengo la piel que mixta que por aquí igual tengo más grasita pues para matificar un poco entonces le he quitado el plástico vamos a ver cómo viene esto viene la tapa aquí trae una especie de esponjita y aquí trae la tapita con agujeritos entonces vamos a ver si echamos un poco que no sale voy a quitar la tapa a ver si montamos aquí la nieve de navidad antes de tiempo vamos a ver si puedo sacarla madre mía que me da miedo que se me salga espolvoreado todo el polvo entonces a ver si poco a poco lo puedo ir sacando porque los agujeritos no salen madre mía a ver ya casi lo tengo que no se diga que no puedo con una cajita tan pequeña bueno pues ya sale entonces vamos a ver vienen así pero esto los agujeritos no vienen agujeritos no están abiertos vamos tendré que hacerle con algún alfiler o algo por favor ayudarme también si alguna sabéis cómo gira el rollo este por si le tengo que agujerear o algo dejadme en los comentarios pero bueno como esto viene sin agujerear que supongo que se habrá que hacer voy a echar un poquito en la tapita porque pone que son pues eso a pesar de ser blancos que no pintan ni manchan ni nada entonces tengo una brochita vamos a probar un poco quito el exceso vale no y como veis como podéis comprobar matificar supongo que matificará pero verse realmente aunque sea blanco no se ve nada bueno pues nada como os digo ayudarme por favor dejadme en comentarios todo lo que veáis que me podéis ayudar que yo para esto soy muy torpe estaré encantada de leeros responderos como siempre hago y así nos ayudamos pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like si no me conocéis os animo a suscribiros y nos vemos en el próximo adiós chau no 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 Gracias por ver el video.